¿Desea usted saber de qué manera podrían tratar los cíborgs a humanos de carne y hueso corrientes? Pues empiece investigando cómo tratamos nosotros a las especies menos inteligentes. Esta espeluznante frase fue escrita por el historiador israelí Yuval Noah Harari en su obra Homo Deus, breve historia del mañana. Pero quizás deberíamos empezar por el principio, ¿no crees? A lo largo del documental anterior discurrimos con su debido miramiento las ideas básicas del transhumanismo y el posthumanismo. No obstante, haré un pequeño resumen de todo el contenido expuesto para ubicar en el presente ensayo a aquellos usuarios que no hayan tenido la oportunidad de visualizarlo todavía. A grandes rasgos, el transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual internacional que aboga por el uso de la ciencia y la tecnología para mejorar la condición humana mediante el aumento de sus capacidades físicas, mentales y morales con miras tanto a corregir sus defectos como incrementar su rendimiento. La mayoría de sus defensores postula que el Homo Sapiens está obsoleto en su estado natural y, por ende, debe integrarse de forma total y permanente con la máquina hasta constituir una nueva especie denominada post-humano. En efecto, se trata de un proceso de deshumanización. Así pues, uno de los escenarios puestos sobre la mesa consiste en que la era de la gran convergencia llegará gracias a y por medio de la colaboración sinérgica entre cuatro tecnologías emergentes que se agrupan bajo el acrónimo N, B y C. La nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información y la ciencia cognitiva. Puesto en palabras llanas, la adhesión entre componentes infinitesimales, la manufacturación de la vida, las máquinas pensantes y el estudio del cerebro sería cada vez más puntera y refinada. Asimismo, se plantea la posibilidad de que tecnologías como el Internet de las cosas, la realidad aumentada y virtual, los macrodatos o Big Data, la robótica, la impresión 3D y 4D, y de forma más especulativa, una inteligencia artificial capaz de automejorarse recursivamente conforme en una cuarta revolución industrial. Este último fenómeno, que retrata una hipotética explosión de inteligencias sin precedentes, recibe el nombre de singularidad tecnológica. De este modo, podrían emerger nuevos mercados dedicados a la producción de exoesqueletos biomecánicos, robots humanoides, úteros artificiales, chips neurológicos, xenotransplantes a partir de quimeras humano-animal y un largo etcétera de bienes tan excéntricos como inverosímiles. Sin duda alguna, las pretensiones más ambiciosas de esta corriente quedan reflejadas en el lema «la muerte de la muerte». Según ciertos autores simulacionistas y amortalistas, prácticas como la ingeniería genética humana o la descarga mental de la conciencia en una supercomputadora podría no sólo prolongar la vida, mas posibilitar de facto la inmortalidad, ya sea biológica u ontológica. Recapitulando, la doctrina transhumanista propone tanto describir ciertos fenómenos y hallazgos que tienen lugar en la actualidad como esbozar preceptos y mecanismos cuyo objetivo último sea transformar positivamente el mundo. Sin embargo, la disertación de hoy tiene por objeto revisar el significado y valía de sustantivos tan ambiguos como «mejora», de adjetivos tan cuestionables como «deseable» y de adverbios tan ambivalentes como «positivamente». Dicho esto, ¿cuáles son los principales dilemas éticos y morales a los que podríamos enfrentarnos en caso de que estas aspiraciones cobraran vida? Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. En primer lugar, es menester realizar un apunte distintivo respecto al progreso tecnológico. El sociólogo Max Dablin acusa las predicciones del transhumanismo de ser fanáticas, nihilistas y cientificistas, alegando que, abro comillas, el optimismo de sus peligreses se debe al inalcanzable deseo por salvarse de su propia muerte. Y es que, en numerosas ocasiones, resulta un tanto complicado distinguir qué discursos, proposiciones y pronósticos son dignos de atención y, por el contrario, cuáles no superan el filtro de la charlatanería, motivo por el cual yo estimaría apropiado mantener un buen margen de escepticismo como postura estándar. Según el escritor Jean-Claude Guilbault, nos encontramos ante una imposición de superación tecnológica en nombre de la felicidad. Esta filosofía pretende llenar el vacío entre los logros técnicos de los que el hombre se ha mostrado capaz a lo largo de la historia y la mortífera enfermedad de su progreso ético, moral y político. Aunque sus seguidores lo nieguen, el transhumanismo se presenta como una escatología, vocablo procedente del griego y compuesto por las raíces escatos, que significa último, y logos, que significa habla, razón o discurso. O sea, se trata de un anuncio de los fines últimos del hombre en el mundo. De esta manera, el prefijo tecno perteneciente al término tecnoprofeta no hace más que subrayar la ciega, única y exclusiva confianza de estos últimos en la tecnología para remediar las plurales desgracias que asolan a la especie humana y atemperar la desesperación de sus miembros. A tales efectos, ¿qué nos lleva a pensar que los problemas humanitarios se pueden reducir íntegramente a la dimensión tecnológica? ¿Es que no obraríamos bien al tomar también en consideración factores políticos, morales, sociales y religiosos? Bueno, me gustaría realizar un breve repaso de la relación del ser humano con la tecnología dentro del marco fenomenológico en aras de ilustrar mejor este punto. Para comenzar, observe el espectador a la persona que aparece en pantalla amartillando un clavo en la pared de su habitación. Dime, ¿has visto el martillo entero en algún momento del clip? Inevitablemente, la respuesta es no. Tus ojos solo han podido apreciar una perspectiva de la herramienta, pero no todas las posibles. Con todo, ¿no la has concebido acaso como un objeto completo en un continuo sin haber tenido siquiera que racionalizar de forma consciente dicha noción? El filósofo alemán Edmund Hasser expresó lo siguiente. El mundo no está ahí para mí como una realidad compuesta exclusivamente de hechos y fenómenos, sino que también se me introduce de forma inmediata al reino de los bienes, prácticas y valores. Sin más esfuerzo de mi parte, encuentro las cosas de mi alrededor dotadas tanto de cualidades que benefician su naturaleza positiva como de caracteres de valor tales como bello o feo, agradable o desagradable, placentero o displacentero, etc. Las cosas en su inmediatez están ahí como ítems de uso. Verbi gracia, la silla en la que leo, el vaso del que bebo o el piano que toco. Además, las mismas observaciones se aplican a los animales y hombres de mi entorno. Verbi gracia, amigos o enemigos, siervos o superiores, extraños o parientes, y así sucesivamente. En definitiva, no solo percibimos y juzgamos el mundo como un flujo de señales entrantes o inputs. En adición, reconocemos la existencia de virtudes, funciones, símbolos, historias. Martin Heidegger, un sobresaliente estudiante de Ed Husserl, escribió precisamente sobre la manera en la que experimentamos la realidad cada vez que nos servimos de una herramienta tecnológica. Cuando utilizamos un martillo, comenta el autor, no nos fijamos en él, sino que miramos al clavo. En otras palabras, es como si tal utensilio desapareciera de nuestra experiencia al enfocarnos en la tarea que tenemos entre manos. Esto es, aparenta volverse transparente, desapercibido, invisible. Más que verlo como un simple artilugio de madera y metal, nuestro ojo mental captura e interpreta su funcionalidad y dest golpear un objetivo como parte de la esencia martilladora. Sin ir más lejos, ¿crees tú que me he parado a pensar, aun por un mísero segundo, que llevo puestas mis gafas hasta ahora mismo? O mejor aún, que he empleado un teclado para redactar este párrafo. Es que ni siquiera es la propia pantalla de mi ordenador el elemento primordial de mi atención al teclear. Es el significado y significante de las palabras que escribo y borro en conjunción con mis pensamientos. Si se produjera alguna interrupción espontánea e inesperada, véase, que mi visión torne borrosa o que mi portátil se quede sin batería, entonces sería de esperar que estos objetos recuperasen su independencia en mi perspectiva individual. Por todo ello, Heidegger puntualiza que, cito textualmente, no experimentamos la tecnología como tal. En su lugar, vemos el mundo a través de ella, pues viene incorporada con su propia óptica. Con arreglo lo mencionado, el filósofo Maurice Merleau-Pointy llevó esta noción un paso más allá mediante el ejemplo de una mujer que porta un sombrero con una delicada pluma en su copa. Al principio, la joven medía cautelosamente cuándo debía quitarse la pieza para poder pasar por la puerta de cada establecimiento ubicado en las ruas parisinas. Pero bastó con que transcurriera un rato para que ya no se detuviese en la entrada de los comercios y locales para ver si cabía o no cabía. A la postre, ella acabó incorporando la pluma como una prolongación de su experiencia corporal. A saber, actualizó el sentido de su tamaño en su marco mental. A fin de cuentas, ¿acaso no atraviesa una persona con la suficiente veteranía al volante sensaciones semejantes? Poco a poco, el conductor adquiere la capacidad de sentir las dimensiones del coche para intuir, por ejemplo, si puede pasar por una calle estrecha o aparcar en un sitio libre. Cuando la tecnología se integra diáfana y exitosamente en el sentido del yo y su mundo consciente, emerge como resultado una nueva entidad. Un individuo usando un martillo, manejando un vehículo o leyendo un tuit, es un sujeto con su propia visión, el herrero, el conductor y el usuario. Habida cuenta de ello, algunos pensadores transhumanistas acentúan el hecho de que, por mucho que sean observados en tercera persona como componentes separados del cuerpo, los dispositivos tecnológicos ya están incrustados como catalizadores funcionales en un sinfín de manifestaciones psíquicas, incluso cuando su fin es alterar las características corporales y anímicas. He aquí el denominado paradigma de la corporalidad mercantil, es decir, la concepción del cuerpo humano como un producto cuyas partes son siempre canjeables, mejorables y u optimizables con base en estándares fijos o variables. Prima facie, el oyente podría tener la impresión de que esta idea no es más que una elucubración harto exagerada fruto de la típica narrativa ciberpunk. En pero, este fenómeno forma a senso estricto parte de nuestro día a día. Aplicamos multitud de químicos en nuestro rostro con vistas a modificar las propiedades de la piel, mostrar una faceta alternativa, incrementar el atractivo físico o transmitir implicaciones artísticas. Análogamente, portamos prendas de ropa para protegernos del frío, resaltar la figura, expresar rasgos de nuestra personalidad, etc. Entonces, ¿dónde está el eje de la polémica? Bien, otras figuras tanto adeptas como críticas del movimiento señalan con el dedo índice un factor clave. La tecnología trans no se limitaría a reorganizar la materia en virtud de nuestros intereses, satisfacer necesidades básicas o facilitar el desempeño de funciones complejas. Más bien, aspira algo mucho más grande, constituir el nuevo agente de hominización. Esto es, demoler los cimientos de nuestra especie en pos de una nueva. El post-humanismo no es humanista, sino anti-humanista, insiste con ímpetu este elenco de futurologos. Por lo tanto, el kit de la cuestión no es si la tecnología nos va a transformar en otro tipo de hacedor observador, ni tampoco si va a redirigir procesos cognitivos como la atención, la percepción o el pensamiento, porque eso ya lo hace. Lo verdaderamente importante es en qué nos transformará y quiénes serán los artífices detrás de dicha transformación. Para ser más específicos, ¿qué clase de estudiantes, científicos y pensadores sobresaldrían con microchips neurológicos bajo la piel? ¿Qué clase de atletas destacarían si las prótesis biónicas constaran como la regla en vez de la excepción? ¿Qué clase de amantes devendríamos, en caso de que tuviésemos delante a un avatar diseñado milimétricamente por una ía en pos de nuestros gustos, preferencias y deseos más íntimos e intensos? Grosso modo, ¿qué tipo de ser vivo sería el hombre máquina o post-humano? Es francamente difícil discernir hasta qué punto es comparable la mirada de una persona a través de una tecnología particular con la visión integral de una neopersona cuya fisiología, cognición y bioquímica ya está tecnologizada en virtud del NBIC. En su artículo titulado Enfoque disciplinario de una nueva utopía, el politólogo Klaus Gerd Gieson discurre cómo podría ser el panorama resultante en el ámbito laboral. Es probable que un híbrido humano-máquina abriesen nuevas perspectivas para con las relaciones de capital-trabajo. En este sentido, el obrero y el empleado podrían quedar plenamente integrados e hipervigilados en los sistemas productivos, por ejemplo, mediante chips subcutáneos o implantados directamente en el sistema nervioso que estimulen su eficiencia. Evidentemente, este conjunto de prácticas serían más que reprochables tanto en lo técnico como en lo moral, ya que representan el clímax de un fetichismo capitalista que invade hasta el último rincón de la vida humana. El autor alemán expone el riesgo de que basculemos progresivamente hacia un capitalismo post-humano que altere profundamente tanto las relaciones del individuo con los demás como con el laburo y con el Estado. Por consiguiente, hay aquí un enorme potencial mercantil que lleva el enfoque cuerpo-mercado al siguiente nivel. Nos seguirán llamando capital humano hasta que algún día tengan razón", expresó Jean-Claude en tono sarcástico. La manera en la que se establezca y aplique la tecnología trans condicionará la tipología ontológica del post-sapien-sapiens. Y si la inteligencia post-humana o la inteligencia artificial no se ocupara ni pudieran ocuparse de perfilar tanto su propia conducta como la esfera de uso de las herramientas más vanguardistas para tender hacia fines tan dispares como la verdad, la justicia o el bienestar, sea lo que diantres fueren, entonces se necesitaría algo más que mera tecnología para abordar los problemas de la humanidad. Así pues, ¿qué tipo de sujeto del género homo tomaría mejores medidas políticas y sociales? ¿Iría un crecimiento de la inteligencia acompañado de un respectivo aumento del abondado de la felicidad? ¿Cuáles son los esquemas éticos y morales que harían falta independientemente de si optamos o no por dicha transición? ¿En qué contextos sería medianamente lícito iniciar la traslación interespecie si es que lo es en alguno? En la confusión que evoca el surgimiento de tableros de juego que modifican las condiciones base de forma tan radical, es muy importante dar lugar a teorías que abran la posibilidad del fenómeno emergente, ya que ninguna tecnología determina lineal y mecánicamente sus usos y consecuencias como si del cálculo de un movimiento parabólico se tratara. Como declaró el filósofo madrileño José Ortega y Gasset, vislumbrar la grandeza de la técnica nos permite conocer el aspecto más profundo de lo real, aquel que tiene que ver con el ámbito de posibilidades del hombre, lo posible y lo imposible. En segundo lugar, el punto más candente y controvertido es quizás la inminente intensificación de la desigualdad social. En la medida en que esta línea de pensamiento abarca implicaciones socioeconómicas transnacionales y proporciona a los partidos políticos un marco de actuación, conformaría una parcela más del terreno ideológico, o sea, de la extensa constelación de ismos, nacionalismo, ecologismo, feminismo, etcétera, que organizan a las masas sociales y pavimentan el terreno en el que las personas se mueven, adquieren conciencia de su posición y obran en pos de mejorarla o defenderla. Con ello, es crucial mencionar que existen remarcables divergencias ideológicas transhumanistas en lo que a técnicas, estrategias, objetivos y valores se refiere. Por ejemplo, tecnoprogresistas como James Huggs, Mark Rooks o Amon Twyman predican una visión más igualitaria del camino a la condición posthumana. Mientras que tecnolibertarios extropianos como Max Mohr y Zoltan Istvan creen que refinar y aumentar nuestras capacidades a través de la tecnología debería ser una cuestión de medios financieros y elecciones personales, incluso si esta vía derivara en agudas diferencias económicas, sociales y, mucha atención, psicobiológicas. En el año 1999, la Asociación Mundial Transhumanista, cuyos miembros se adjudican la etiqueta de centristas convencidos de las virtudes de la democracia liberal, redactó la llamada Declaración Transhumanista con base en ocho principios que resumiría de esta forma. ¿El futuro de la humanidad será radicalmente transformado por la tecnología? ¿Se ha de realizar una investigación sistemática para discutir las consecuencias a largo plazo de las innovaciones venideras? ¿La escucha, adopción y corrección de nuevas técnicas promovería un uso mucho más deseable y responsable que el subsecuente de su prohibición? ¿Se debe respetar el derecho moral de quienes convengan emplear medios tecnológicos para acrecentar en cantidad y cualidad las capacidades reproductivas, físicas y mentales? ¿Es igualmente trágico que estos beneficios potenciales no se materializaran nunca por tecnofobia o por intereses de ciertos grupos? ¿Que la vida inteligente desapareciera después de un desastre o conflicto que involucre tecnologías avanzadas? ¿Es necesaria la creación de foros y espacios donde la gente pueda debatir racionalmente los derechos y deberes de un orden social en el cual se implementen decisiones responsables para con el nuevo paradigma cibernético? ¿Se aboga por el bienestar de todos los seres que experimenten sentimientos, bien se originen en un cerebro animal, humano, post-humano o artificial? ¿Y el transhumanismo no respalda a ningún político, partido o programa electoral? Por un lado, la gran mayoría de las organizaciones, tanto trans como post-humanistas, condenan oficialmente la obligación y la coerción, y en suma, argumentan que la normalización, distribución y aplicación eficiente y equitativa de terapias génicas y dispositivos integrados supondría una reducción de privilegios hereditarios que ensanchan la grieta de las desigualdades individuales. ¿Por qué debería un marcador genético asociado al autocontrol, la extraversión o la velocidad cuantitativa estar únicamente a disposición de unos pocos bendecidos? Por otro lado, los detractores de este manuscrito suelen juzgar a dichos propósitos como amenazas reales a los valores y derechos humanos, bien ante la posibilidad abierta de que estos párrafos se pierdan en un océano de intenciones sin pragmatismo, o bien por hilvanar una metanarrativa política basada en los ideales modernistas de razón, progreso y crecimiento como símbolos inequívocos de paz, estabilidad y bienestar. En lo que concierne a este aspecto, los críticos más suspicaces señalan que, si bien el régimen actual tiende de facto a compensar a los ganadores de distintas loterías genéticas, dicha serie de desequilibrios podría acentuarse aún más si el significado de esa supuesta eficiencia tornara vicioso. En este sentido, los futurólogos más catastrofistas auguran la venida de guerras eugenésicas, el levantamiento de grandes masas desactualizadas cibernéticamente o el retorno de la discriminación genética apoyada por gobiernos totalitarios. Desde aquí, cabría destapar el elefante en la habitación de una vez por todas. Cuando los transhumanistas saluden a la primera persona del plural valiéndose del pronombre nosotros o emiten sustantivos tan generales como ser humano o humanidad, ¿a quién se refieren exactamente? A saber, ¿quiénes se van a beneficiar realmente de este paquete de medidas y avances? ¿Literalmente todo el mundo incluyéndonos a nosotros también? ¿Primero unos y luego otros? ¿Unos más que otros? ¿O sólo unos pocos? Este movimiento lanza un desafío inconmensurable al estado de bienestar por cuanto su lema y misión no es otro que procurar la igualdad social y allanar el terreno de las oportunidades. Lo cierto es que es difícilmente imaginable cómo y cuánto se ensancharían las disparidades socioeconómicas si las personas más pudientes y poderosas acaban siendo las primeras y o únicas en acceder a este tipo de tecnología. Y, por supuesto, no sería la primera ni la última vez en la historia que una diferencia de clase acarrea consigo ventajas performativas, cognitivas o anímicas con sus respectivos círculos viciosos y virtuosos que facilitan, dificultan o bloquean la movilidad social. Lamentablemente, esto ya está pasando. Creo conveniente adjuntar un fragmento del paper del profesor Gieson. Es altamente probable que la eugenesia esté algún día totalmente desarrollada y autorizada para su uso comercial, aunque sea en una pequeña región dentro de quién sabe cuánto. Si un procedimiento concreto fuera suficiente para eliminar el riesgo de un generoso cúmulo de trastornos genéticos en cada generación descendiente del embrión, ¿quién argumentaría en contra de su legitimidad en tales circunstancias sin ser tildado por ensalzar un arcaico y racional conservadurismo? El problema es que, una vez consumada exitosamente esta fase inicial, nada ni nadie garantizaría la ausencia de un próximo debate ya orientado a aprobar la modificación genética con vistas a elevar la resistencia a la fatiga, agudizar la visión, entonar la concentración o amplificar la memoria. ¿Cuál sería el límite de esta clase de prácticas? ¿En qué contextos serían éticamente justificables si es que lo son en alguno? Y más inquietante aún, en caso de que algunos sujetos tengan luz verde para avanzar por la senda del transhumanismo, ¿acaso podría el resto de sapiens darse el lujo de no recorrerla? De ahí que el cibernético británico Kevin Warwick ofreciera un presagio harto escalofriante. Aquellos que decidan seguir siendo humanos y, por ende, se nieguen a actualizar su estado, tendrán una seria desventaja respecto a los que sí hayan mejorado, constituyendo así una subespecie. A mi parecer, la aparente razonabilidad del proyecto podría ser un arma de doble filo, particularmente cuando se considera en pequeños saltos al vacío. Es poco factible que la sociedad caiga repentinamente bajo el encanto de la cosmovisión transhumanista. Pero sí veo más probable que mordisqueemos las tentadoras ofertas de la biotecnología y la informática sin darnos cuenta de que albergarán un coste moral espantoso si por entonces no somos capaces de democratizar y controlar su producción, distribución y empleo. Dado que las agencias estatales y las organizaciones internacionales se involucran fuertemente en la infraestructura de los vectores de la difusión ideológica, resulta todavía menos sorprendente que la élite de Silicon Valley también suscriba y promueva la ideología trans y posthumanista. Las inversiones financieras aprobadas por las célebres GAFAM y DEST, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, tanto en la Cuarta Revolución Industrial como en el lobbying político y la ingeniería social ejercen un peso harto considerable. Cabe mencionar el ejemplo de Partnership on AI por su traducción del inglés Asociación ENIA, el cual reagrupa a la cuasitotalidad de los gigantes de la Bahía de San Francisco a excepción de Elon Musk y Peter Thiel, quienes han lanzado su propia estructura llamada Open AI o IA Abierta con miras a activar una especie de autorregulación ética de las tecnologías teleinteligencia artificial. Como desarrollé con lupa en el documental de la distopía digital, cada visita, like y comentario proporciona información acerca de nuestra personalidad a empresas multinacionales o big techs que trafican con nuestros datos. Deberíamos ser conscientes de que las interfaces de los usuarios no sólo no son neutras y arbitrarias, sino que afectan en mayor o menor medida tanto a la forma en la que intercambian información en línea como a sus decisiones de consumo, relaciones de amistad u opiniones políticas. En vista de los hechos, mucho me temo que cualquier organismo, hora público, hora privado, sería susceptible de corrupción tecnológica. Mientras las corporaciones privadas son capaces de deteriorar nuestra libertad racional y moral, las instituciones públicas son capaces de cercenar nuestra libertad política inmaterial. ¿Existe de verdad un Mesías tan incorruptible como para guiarnos a todos, aun si supiéramos a ciencia cierta cuál es la mejor vereda del transhumanismo? Si los post-humanos no vieran sumamente prioritario el desarrollo simultáneo y paralelo de su sentido ético y conciencia moral, ¿quién le aseguraría al ciudadano de a pie que no sufrirá graves consecuencias de una u otra manera? Lo dejo al criterio del oyente. En tercer lugar, otra problemática filosófica de especial interés convocaría a la identidad. A luz de su sodicho tópico, el neurocientífico cognitivo Steven Pinker redactó el siguiente planteamiento. Si un cirujano reemplazara una neurona por un circuito integrado que copiara fielmente su rol en una persona, ésta se sentiría presuntamente de la misma manera y se comportaría previsiblemente como antes. Ahora, supongamos que el doctor decide reemplazar una segunda neurona de la misma manera, y luego una tercera, una cuarta, y así sucesivamente hasta que la mayor parte del cerebro remodelado se componga de microchips nanométricos. Dado que cada chip funciona exactamente igual que la neurona reemplazada, el comportamiento y memoria del sujeto no se verían afectados. Y yo me pregunto, ¿podría alguien notar alguna diferencia? ¿Es este proceso equivalente a la muerte? Si fueras tú el paciente de esta intervención, ¿crees que habría emergido otra entidad dentro de tu yo tan sibilinamente que jamás podrías haber notado alteraciones significativas en tu conciencia? Desde luego, es una buena pregunta. Ahora, retornemos por unos instantes a la cuestión de la descarga mental. Si consideramos la identidad como la mera continuidad del cuerpo, ¿no acabaríamos con ella justo al trasladar nuestra conciencia a un ordenador? Asimismo, si ubicáramos la identidad en la continuidad de la conciencia o ser para sí, ¿no correría peligro nada más se realizaran y transfirieran varias copias de la misma? ¿Dónde está la esencia de esa instancia etérea y difusa a la que llamamos yo? Por si no fuera suficiente, el dilema identitario se complica aún más en tándem con el paradigma de la corporalidad mercantil. Imagina que un individuo siente una timidez exacerbada que le perturba malamente en todos los ámbitos de su vida y en un clamor de desesperación exclama, esta cualidad no representa mi verdadera identidad, el apocamiento impide que pueda ser yo mismo. No te sé qué decir esto sería muy distinto a, qué curiosa esta parte de mí, no sé por qué soy así. Si un tecnólogo transhumano brindara algún día una metodología eficaz para atenuar cualquier atisbo de timidez a dos sujetos que manifiestan uno y otro testimonio, los efectos a nivel psicológico serían distintos. Mientras que la primera persona se sentiría aliviada al deshacerse de un elemento extraño, atópico e intruso en su sentido de yo, la segunda se enfrentaría presumiblemente a sentimientos contradictorios al percibir que le están arrancando una parte de su ser. Claro, sería pertinente y beneficioso permutar rasgos de la personalidad humana con el fin de perfeccionar la experiencia subjetiva o el rendimiento objetivo. Se sostiene siempre la equivalencia entre incómodo e indeseable. Dime, ¿se te ocurre algún atributo que pueda arrojar efectos tanto positivos como negativos? Para culminar, la corriente existencialista realiza un apunte marginal pero crucial sobre la identidad transhumanista. Lejos de abordar su viabilidad técnica o sus consecuencias éticas, insiste en el valor existencial único e insuperable del ser humano. Tal y como desgrané en el documental de la inquietud oscura, la fragilidad del individuo por su posición intermedia entre carne y espíritu provoca que se inquiete en el sentido pascaliano del término, a saber, que se encuentre sumergido en una constante y frustrada búsqueda de sí mismo. Según el existencialismo, esto es lo que le convierte en el existente, existente, por antonomasia. Algunos autores de esta corriente son los primeros en reconocer la extrema dureza de la naturaleza humana y las tragedias históricas subsanadas pobremente por unos pocos momentos de iluminación y felicidad. Por preferible que fuese, toda mejora del ser humano modificaría este delicado equilibrio entre cuerpo y alma y, por lo tanto, supondría una reducción de su existencialidad. Se puede creer en el transhumano, pero no en el transexistente. Evidentemente, resulta imposible cubrir en un solo ensayo todos los detalles de esta temática tan extensa y variada, por no mencionar que las críticas y aportes que he nombrado han recibido al mismo tiempo una extensa batería de metacrítica sada infinitum, es decir, la crítica de la crítica de la crítica, con lo cual pido disculpas si he ignorado algún aspecto capital o no he logrado bajar del plano abstracto en ciertos momentos. Desde luego, se abre aquí una brecha para profundizar en temáticas más específicas en próximos documentales. Eugenesia, inmortalidad, singularidad, simulismo, etc. En caso de que el presente documental alcance la cifra de 6.000 me gusta y una buena parte de la audiencia lo exprese en la caja de comentarios, me pondré manos a la obra con el tópico más demandado. Por el momento, me conformo con lanzar una disyuntiva a modo de síntesis inspirada en los escritos de Arthur Schopenhauer. Hay ideas que comienzan siendo ridiculizadas, luego pasan a ser violentamente criticadas y finalmente son aceptadas como evidentes.